Una cosa que tienen estos árboles es que son súper agradables de tocar, ¿eh? Sí. Es gracia. Es como la textura del corcho. Bueno, es que es corcho. Estamos en un bosque, en el Bierzo, es un bosque de alcornoques, que es un árbol, como dice nuestro amigo Javi, que viene ahí, es un árbol de lento crecimiento. Algunos de estos árboles pueden tener incluso 200 o 300 años, que están como un poco más oscurecidos, ¿no? Y esto es porque vienen y le quitan la corteza. Y los dejan completamente desnudos. Aquí se ve perfectamente como hay diferentes capas, ¿no? Estas son las diferentes capas en las cuales se ha sacado el corcho. Cada capa de estas son 9 años. Son 45 años de alcornoque. Esto es un alcornoque de más o menos 300 años. Todo esto negro que veis, todo esto oscurecido, es, digamos, la parte por donde le sacan el corcho. Fijaros en la forma que tiene este árbol. Es un castaño muerto y tiene una forma, pero súper caprichosa. Es una auténtica maravilla. Una zona única, porque es muy complicado encontrar un bosque, como el que vemos ahora, de alcornoques en estas latitudes. Lo que no sabemos, que nos estamos preguntando ahora, que seguro que hay algunos de vosotros, me podéis decir, es porque solo los pelan hasta la mitad, porque no los pelan entero. Entonces, seguramente algunos de vosotros me podéis decir, que no los pelan entero.